Nace Cuando era pequeño Sus sueños e ilusiones Crecían inquietamente Por una sola razón La pasión la trae en el corazón Y el talento en el espíritu Ha venido forjando cuerpo y alma Rompiendo barreras que impedían Su trayecto musical Y con el paso del tiempo Fue traspasando frontera Hasta convertirse en lo que siempre quiso Con una gran trayectoria discográfica Y estilo único Borracho Borracho Ando solito Dicen que soy mujeriego Pero no más habla por habla La Mexteca Alta Estado de Oaxaca Conoce esta gran historia Ahora sí Mis colegas A disfrutar Se ha dicho Con su permiso señores Ya llegó El briago Con su permiso señores Ya llegó El briago En el serredor Presenta Órgano musical La creación De Juan de Dios De Juan de Dios Avendaño De Juan de Dios Avendaño Vamos a dar inicio con música Vamos a ponernos a bailar Pueden mandar sus saluditos El día de hoy Porque estamos haciendo un disco en vivo En esta ocasión Allá para mis amigos Los instructores también Que todavía nos están acompañando Por allá Un rato más Dice Porque se van a quedar a bailar Nos vamos con el primer temita En esta bonita noche Para saludar a mis amigos Que nos están acompañando De ese lado Allá los del estat técnico Y esto se llama Algo para que sigan disfrutando Por allá la comida Y dice así nomás Vamos a bailar Mientras yo cantaba Y la gente bailaba Estaba una muchacha De todas apartadas La vi que soy osaba Sus lágrimas secaban Tu rostro reflejaba Que traía partida el alma Terminar la canción Y yo A su lado me acerqué Y le dije ¿Qué te pasa? ¿Quién te causa este dolor? Y me dijo Eres tú Y agachó la cabeza Y me dijo Eres tú Que no te das cuenta Que con tus canciones Robas corazones Y después te alejas Y este día Especialmente Allá para mis amigos Que están tomando El sagrado alimento Allá para el ingeniero Timoteo Borges Del CONAF En esta noche Vamos a disfrutar Y dice así nomás Compadre Mientras yo cantaba Y la gente bailaba Y la gente bailaba Estaba una muchacha De todas apartadas La vigia escollozaba, tus lágrimas secaban Tu rostro reflejaba, que traía partida al alma Y al final la canción, a su lado me acerqué Y me dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te causa este dolor? Y me dijo, eres tú, 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 me agachó la cabeza Y me dijo, eres tú, 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 que no te das cuenta Y con tus canciones, robas corazón, después te alejas Y con tus canciones, robas corazón Señoras cocineras, que unas comiendo, unas viendo Nomás por ahí hay que comer, señoras Porque si no, a ratos se van a desmayar Sale pues, vamos a invitar aquí a las tías Que saquen a las autoridades a bailar Porque hay que empezar a bailar con este temita Que se llama, y dice así nomás Y guillita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con dulce fervo Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Con mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y guillita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Por allá el aplauso, el aplauso fuerte Por allá para la auditoría municipal Que empezó a calentar ya la pizza por allá Eso chingamos, vamos a seguir con más música Para que sigamos disfrutando En esta bonita nochecita por aquí Vamos a empezar a calentar motores por allá Para saludar allá a mi amigo Juan Carmelo Que se siente un poquito agüitado En esta buena noche, dice Ha de ser porque últimamente La edad está pesando Sale pues, a todos mis amigos también Que están de ese lado por allá Para mis amigos que nos acompañan Allá de San Martín y Tuyoso Para los amigos de allá de Tetlauca Saludos allá para el estado técnico También recuerden que estamos grabando Un disco en vivo en esta ocasión Así es de que para promocionarlo Allá la haciendo 3.5 Stereo Mixer Así es de que Vámonos con esto que se llama El Mujeriego Especialmente ahí para mi amigo Toño Antonio Bautista Que está chupando en esta noche Y dice Así nomás y dice ¡Gracias! 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 Dicen que soy mujeriego Pero no más hablan por hablar Yo solo sé que soy un borracho Y eso todo mundo lo sabe Y ni hablar Si hay alguna mujercita por ahí Mi modo se desprecian Al fin y al cabo se trata Se trata de disfrutar Por eso yo siempre he dicho Que hay que disfrutar la vida Y de las mujeres Que es deseable Que ya son la bendición de Dios Ahí pa' mi comba Toño En esta noche ¡Gracias! 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 Cuando a la banda le toca, qué gusto da Ver a Carmela bailando pa' allá y pa' acá Cuando a la banda le toca, qué gusto da Ver a Carmela bailando pa' allá y pa' acá Vamos Carmela, vamos al pozo, pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al mar, pa' que me enseñes a navegar Por allá para mis amigos, está bailando Vamos a seguir con más musiquita rápidamente para mis amigos también que nos acompañan De diferentes lugares en esta bonita noche Para los amigos allá que vienen de Atatlauca Para los amigos que vienen de diferentes lugares en esta bonita noche Sale, vámonos con algo diferente Vamos a ponerle este tema que se grabó en el disco número 4 Por allá, para toda la gente bonita que está bailando Allá para mis amigos, los instructores por allá Que los estoy viendo que se están divertiendo un poco por esta noche Así es de que, vámonos con este tema rápidamente Y esto dice llamarse nada más algo grabado en dialecto En el volumen número 4, esto se llama Itachanuni Y dice así nomás, vámonos y dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a zapatear en esta noche Órgano musical, la creación con ustedes ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí para mis amigos que están chupando por aquí de ese lado, a mi mano derecha por ahí Salucita, hasta con guarura están chingados. Ahí para mi amigo, ahí los regidores también, Salucita de la Buena, ahí para mi amigo Fermín, para todos los que están de ese lado. Y los que están de ese lado por allá, están muy calladitos por allá. A ver ese grito chingado. ¡So chingado! Vámonos con esto que se llama El Corrido de los Pérez y dice nada más y nada menos así. ¡Vamos a bailar, dice! Eso te invita, más especialmente para mis amigos, que en esta noche se encuentren aquí, para los amigos que nos acompañan desde Santiago y Usozúa en esta noche. ¡Vamos a bailar, chingado! ¡Vamos a bailar, chingado! ¡Vamos a bailar, chingado! ¡Vamos a bailar, chingado! Fue en jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Dice compadre Hay otro amigo Jorge Aparicio Que en esta noche la está haciendo de cantinero Que te paguen una cerveza y dales dos chingados Esto es la creación Música Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía Muy más hizo en sus razones Música Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Música Isidro Pérez decía Pues así nos convendría Por Dios que no digo más Música 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 Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mala Hubieran hablado al derecho Otro gallo les cantara Música Música Y si lo cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Música Mariano para el oriente Como pintando una cruz Música Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Música Dile al padre de los peres Que aquí terminó su vida Música Música Ahora que si por esta mitad Para allá como lo ha sido Para mis amigos de Santiago Yosantúba en esta buena noche Claro que si por aquí nos dice El cuije para la familia Alvarado Sandoval Vamos con esta mitad rápidamente Para saludar a todos los amigos Que están allá Allá para el estat técnico Allá para el ingeniero Allá para los locutores De la Hacienda 3.5 Por allá que también Están haciendo su chamba En esta noche Por allá Unos ya agarraron Otros todavía no Pero ahí están checando Sale un saludo para el jefe Nos dicen por acá Sale pues Vámonos Música José de esta mitad Va especialmente Allá para la familia Alvarado Sandoval Que nos solicitaron Esta música en esta noche Vamos a zapatear Dice Música Música Cuije sale del monte Cuije vive en el monte Cuije ganta en el monte Cuije corre en el monte Ratón vive en la cueva Cuije sale del monte Gato sigue a la cuije Cuije corre para el monte Ratón vive en la cueva Cuije sale del monte Ratón sigue a la cuije Cuije corre para el monte Música 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 Voy montado mi burro Cuije sale del monte Cuije espanta mi burro Mi burro corre para el monte Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con cuije Muchito sigue corriendo Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con cuije Muchito sigue corriendo Música A bien los saludos Van ahí para los señores Que esta noche Están cuidando la seguridad Aquí en el baile Música Y vamos a zapatearle Dice Música Música Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con cuije Muchito sigue corriendo La cuije anda en el monte El gato sigue a la cuije Cuije le corre al gato El gato se come a la cuije Ya se murió la cuije Ya no corre en el monte Ratón se esconde en la cueva El gato lo busca en el monte Música 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 Complecios esta mitad Por allá para el amigo Por allá que nos pidieron Allá para la familia Alvarado Santo Val Por ahí en esta bonita noche Claro que si pues amigos Vamos a continuar rápidamente Con más música En esta noche Ahí para mis amigos Que nos visitan Del valle de Chalco En esta bonita noche Así es de que Pues nos están pidiendo Una cumbia sonidera Para bailar Ahí dicen Pues claro que si Vamos a complacer Con esto que tenemos aquí En el repertorio Esto es la creación Y dice así Suénale nomás Música Y esta cumbia va para mis amigos Que nos visitan Ya de Chalco en esta noche Vamos a disfrutar Y dice Esa vueltita Como dice Era un sábado cuando te conocí Era un sábado cuando te conocí Estabas tan bonita y muy hermosa Estabas tan bonita y muy hermosa Ay amor Ay amor Ese día fue que me enamoré de ti Ese día fue que me enamoré de ti Por mirar tu forma de sonreír Por mirar tu forma de sonreír Ay amor Y fue un sábado cuando te conocí Y fue un sábado cuando te conocí Y fue un sábado cuando te conocí Como un sábado en el repertorio Que nos acompañan Y fue un sábado que se encuentra Bailando por allá Bien, bien chido en esta noche Vámonos Somos la creación Y esto dice Así nomás compadre Dice ¡Cumbia! Por eso hoy que ha llegado sábado, por eso hoy que ha llegado sábado Yo recuerdo mucho de ti, yo recuerdo mucho de ti, ay amor ¿Cómo quieres que me olvide de ti? ¿Cómo quieres que me olvide de ti? Si cada semana tiene un sábado, si cada semana tiene un sábado Ay amor Y fue un sábado cuando te conocí Ay amor Y fue un sábado cuando te conocí Ay amor Y esto va para todos los sonideros en esta noche Hay para mis amigos que nos están acompañando en diferentes lugares Seguimos con más semitas rápidamente Para que la sigan pasando de lo mejor Órgano musical de la creación, esto dice nada más y nada menos Así dice, así nomás dice Eso va para los sonideros Como dice compadre, dice ¡Cumbia! ¡Cumbia! Salud ¡Cumbia Easy 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 Ahora sí pues comadres Por ahí que nos invita por ahí en esta noche A todos mis amigos que la están pasando súper bien por allá Vamos a seguir con más música rápidamente Saludando a los amigos por allá que están bailando Súper bien en esta noche Bien pues vamos a continuar Rápidamente con más música Por aquí nos están solicitando El Borrachito Por ahí para saludar al amigo Toño Bautista por ahí que se está echando unas chelitas Allá en la cantina Ahí para los regidores también que la están pasando súper bien por allá Vámonos con esto que se llama El Borrachito y dice así nomás Yo ya tengo mi carrito Pero tú no tienes nada Yo ya tengo mi carrito Pero tú no tienes nada Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Y dice con más Vámonos y dice Todo por una cerveza Yo ya perdí mi carrito Yo ya perdí mi carrito Todo por una cerveza Yo ya perdí mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Por eso les doy consejos Que no manejes borrachos Por eso les doy consejos Que no manejes borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Y eso va por allá para mis compas Por allá que seguramente por allá han tirado su carrito Por ahí chingamos Allá para mi amigo Regino Aguilar en esa noche Que la está pasando súper bien allá Y esto dice nada más Y vámonos Y eso Todo por una cerveza Yo ya perdí mi carrito Todo por una cerveza Yo ya perdí mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Por eso les doy consejos Que no manejes borrachos Por eso les doy consejos Que no manejes borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Ya vieron lo que pasó Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos No me quedó No me quedó Yo ya perdí mi carrito No me quedo No me quedo Amigo No me quedo Yo ya perdí mi carrito Ahí para mis amigos que nos visitan también allá de Independencia Para los amigos allá de Tetlauca Esperando que la estén pasando de lo mejor Pues vamos a continuar rápidamente con más música Para que la sigan pasando súper bien Ahí para los jóvenes de la secundaria Licenciado Benito Juárez Ahí para los egresados Ahí para toda la gente que nos acompaña en esta noche Claro que sí pues vamos a continuar rápidamente con más música Para saludar a mis amigos Que están disfrutando esta bonita noche Allá en compañía compartiendo escenario en esta noche Con el amigo Regino Aguilar Vámonos rápidamente con esta chicanita Y dice así nomás Si me matan o me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde en mi alma Que jamás te viste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría dudando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisioneros no habrá prisioneros más feliz que yo Eso es lo que me la dan tus brazos Eso es lo que me la dan tus brazos Eso es lo que me la dan tus brazos Eso es lo que me la dan tus brazos Si me marcho por lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma te estaría pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisioneros más feliz que yo Bien amigos por ahí Para todos mis amigos que nos solicitaron este tema Por ahí para que la sigan disfrutando en esta noche Claro que sí pues vamos a continuar rápidamente Con más música en esta bonita noche Para todos mis amigos que están bailando Para los amigos que están sentaditos de ese lado De la esquina por allá Pues acérquense por acá Aquí están las cervecitas frías Vamos a mandar un saludo especial por allá Para el comité de la secundaria Ahí el señor Felipe Alvarado Ahí de la secundaria licenciado Benito Juárez Vámonos con esto que se llama Nada más y nada menos El centenario para saludar a mis amigos Y esto dice así nomás Vamos a bailar Si eres pobre te humillan a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de eso Por costales le pagan al mes Todo le dicen el centenario Por la joya que brilla en su peco Ahora todos lo ven diferentes Se acabaron todos sus desprecios Con el amor que trae cargo del aire Ya lo ven con el signo de precio No persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un mineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro y al amor Se acostumbró Y por eso no le teme a nada Que el hombre se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana diré Que no se necesita valor Porque aquí no hay ningún par en descón No se permite ningún error Siempre te andas cuidando al que llevo Con las leyes o con el patrón No persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un mineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar 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 Vamos a mandar saludar a los amigos Allá A la autoridad municipal Allá para el regidor de educación Allá para el regidor de ecología También de que anda de fiesta En educación esta noche Allá para todos los amigos Que nos acompañen Que nos llaman granitos de sal Y dice, hermano, así dicen Granito de sal Quien sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueve la cadera Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueve la cintura Con este compás Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar Sale a navegar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueve la cadera Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Con este compás Y esto dice Mueve la cintura El grito de los hombres Chingamos Y ese que hay Mueve la cintura El grito de las mujeres Mueve la cintura A ver el grito de las mujeres Eso, chinga A ver el grito De los hombres A ver el grito de los del tercer sexo chingado No hubo verdad, salve si dice Música Y recuerden que por ese lado tenemos las chelitas En esa noche Así es de que los amigos que quieran echarse una chelita Por acá están y dice así nomás Dice Uy, uy Música Música Guarriga de Cuche Música Amigos por ahí acá El aplauso fuerte pues para ustedes El aplauso, que se escuche el aplauso fuerte Así es de que no se me desesperen Porque mi amigo Regino Aguilar ya está acá Claro pues por aquí nos dice Saludos para toda la familia Ventaño Que nos están acompañando en esta noche aquí en el baile Y nos están solicitando un tema por ahí Con los señores de los caminantes Vámonos rápidamente con esto que se llama Amor sin palabra Dice así nomás Música Este amor tan inmenso que te tengo Música Ni siquiera mil palabras bastaría Música El lenguaje de todo el universo Música Era lo que siento Música Una a una deseché porque de todas Música Lo mejor que encontré fue mi silencio Música Amor sin palabras Música Este si es amor del bueno Música Música Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Ya sabes que te quiero Música Amor sin palabras Música Un cariño sin secreto Música Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Ay para mis amigos Los enamorados en esta noche Vamos a seguir con la música Y dice Va a saludar a mis amigos por allá Que se están Comunicando en esta noche Del oído al oído Dice No me digas que me quieres Amor sin palabras No hace falta Música Las palabras El viento se las lleva Música Acurrúcate en mis brazos Y callada Música Nuestros labios Música Que se hunde Música Amor sin palabras Amor sin palabras Este si es amor del bueno Música Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Claro que si pues Por ahí que se temita Por allá Con placidos los amigos En esta venta noche Que nos pidieron Esto que se llama Amor sin palabras Ahí con los caminantes Y vamos a seguir rápidamente Con más música Para saludar a los amigos En esta noche Allá para los amigos Del Estad Técnico Claro que si Ahí para los amigos También de la cantina Que la están pasando Súper bien Allá con las mejores cervezas En esta noche Así es de que Seguimos pues Seguimos con más música También vamos a saludar Por allá a los amigos Que nos están acompañando Vamos con esta venta Rápidamente Para saludar a todos Los amigos Que están allá Allá para el Estad Técnico Allá para el Ingeniero Allá para los locutores Del Haciendo 3.5 Por allá Que también están Haciendo su chamba En esta noche Por allá Esto se llama El solterito Y dice así nomás ¡Suscríbete al canal! Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solterita así casada Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solterita así casada Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay de los pre casados Que no se les vea la puerta Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay de los pre casados Que no se les vea la puerta No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Y... ¡Uy! Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberto Pero es el hombre casado Que no se le dé a la puerta Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy duro En cambio yo sin cuidado Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy duro En cambio yo sin cuidado Me llevo toda aventura No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Voy a gozar otro rato Y eso Claro que si por ese mito Por allá para mis amigos Por allá Que están bailando en esta bonita noche Nos vamos con más mita rápidamente Para bailar en esta noche Y esto se llama así nomás Y vamos a bailar dice Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor, pintor, una rosa Con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor, pintor, una rosa En medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Y dice compadre Vamos a mandar saludos también Allá para los amigos del Estad Técnico Y como no para los amigos Que están haciendo la grabación en vivo En esta noche Esto dice La creación compadre Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor, pintor, una rosa Con una flor de alegría Con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor, pintor, una rosa En medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte Los negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos La recibe esta temita Última temita Pero ya lo dejamos con Regino Aguilar Esta buena noche Para que sigan disfrutando Vámonos pues Vamos a continuar con más música Por aquí, para todos Mis amigos que están por allá Vamos a mandar saludos allá Para los papás de los egresados También que se ven un poco calmadones Por ahí Quién sabe qué tienen Pero tienen problemas, creo Vámonos con esta temita Ya prácticamente Unos temitas más por allá Los dejamos Preparamos por aquí el audio Para aquí el amigo Regino Aguilar Y esto dice así nomás Vamos a bailar Dice así nomás Dice Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto mirar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que algún día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Estos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creía que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Y este temita Vaya para todos los padrinos De los jóvenes egresados En esta bonita noche Vaya para mis amigos Que nos visitan de la Ciudad de México también Que la pasen de lo mejor No he podido olvidar tu cariño No me culpes Te sigo queriendo Hoy te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa Yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creía que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte La recibe este temita Último temita Pero ya lo dejamos con Regino Aguilar Esta buena noche Para que sigan disfrutando Sale pues Vamos con este temita Último temita Lo dejamos allá con Regino Aguilar Esta buena noche Con este temita nos despedimos nosotros No le decimos adiós Sino que hasta pronto Pero viene Regino por ahí En esta buena noche Sale pues Eso Vámonos recio Dice por aquí Este temita va a venir en el disco número 6 Por allá Para mis amigos que están piseando Por allá de ese lado Ahí para los regidores Allá para el suplente presidente Para todos los amigos Que nos están acompañando en esta noche Y esto dice Así nomás Vámonos Bien Vamos a mandar saludos Allá también para los locutores De la Sino 3.5 Criterio Mixer Esta noche están haciendo la grabación en vivo Allá de ese lado Que nos están haciendo la grabación en vivo Y tan deca ni curó mi Y tan chanú ni ni curó mi Y tan no júquo ni curó mi Y tan chanú ni ni curó mi Y tan no júquo ni curó mi Y tan no júquo ni curó mi Y tan deca ni curó mi Y tan no júquo 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 ni curó mi Teri, teri, ichirobe Detoro, riguito, rive Detoro, riguito, rive Itasino, riguito, rive Detori, detori, rovo, rive Detoro, riguito, rive Detori, detori, rovo, rive Detoro, riguito, 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 rive Detoro, riguto, rive Detoro, riguito, rive Con su permiso señores, ya llegó el briago Quiere tomarse unas copas o unas chelas con sus amigos A veces toma tequila, a veces toma cerveza Y cuando ya no le alcanza hasta las caguamas adentran Y salvo compadre Pero cuando trae dinero hasta las bocadas adentran Y no puede faltar un asa de canes a su lado A él no le importa que le digan el briago Porque el que anda abriamo se le olvidan los problemas Y eso es compadre, dice Y para mi compadre Requino Aguilar en esta noche Ya me despido colegas y sigan disfrutando El tequila y la chela es el aguardiente o el mezcal Y si de música se trata les recomiendo la creación Mis colegas, el mujeriego y la tristeza del borracho Música 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 Música